En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1 En este pasaje bíblico se esconde un gran misterio, pues relata que Dios creó los cielos y la tierra. Si dirigimos nuestra atención en los cielos, podemos pensar que se refiere a otros mundos. ¿Será posible que existan otros mundos? Para responder a esta interrogante, es necesario valernos de la Biblia y comprender algunos textos. Tal es el caso del primer libro de Reyes, en su capítulo 8, verso 27, que dice Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Este texto leído arroja la posible respuesta de que sí existan otros mundos, pues claramente dice He aquí que los cielos, los cielos de los cielos. Si comparamos estas palabras con el Génesis 1.1, podemos deducir que cuando Dios creó los cielos, se refiere también a otros mundos. Esta información la podemos corroborar en la misma Biblia, solo basta leer Neemías, capítulo 9, verso 6. Claramente podemos entender que Dios hizo o creó los cielos y los cielos de los cielos. Es decir, nuestro mundo y otros mundos. Además agrega que en estos mundos hay mares y ejércitos que Dios vivifica. Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Cuando menciona que los ejércitos de los cielos lo adoran, podría referirse a los habitantes de otros mundos. En una ocasión cuando Jesús predicaba, utilizó algunas palabras que podrían referirse a seres de otros mundos. Juan 10.16 Jesús dejó un mensaje diciendo, Tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Acaso nos avisa que son seres de otros mundos? También menciona que oirán su voz. Curiosamente existe un texto bíblico donde se menciona que dará su voz sobre los cielos de los cielos. Salmos 68.33 Al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz. Poderosa voz. Todos los textos presentados en este video pudieran referir vida en otros mundos. El árbol.